el cirquero enrique no pega una y es que amelia como hablamos ayer no va para donde luigny sino con wilson suede ayer el cirquero enrique crespo había dicho que la comunicadora mel alcantara entraría a la plataforma de luigny corporal pero no fue así ya que la misma amelia publicó un vídeo en su historia de instagram que entra al programa directo al show bajo la producción de wilson suede veamos el vídeo adelante y que tu boca aquí welcome tu boca en este ascensor yo no veo colores por ahí yo lo que veo un verde en este ascensor bien ahí pueden ver el vídeo que vía instagram amelia compartiendo donde ahora ya estará junto a wilson suede en el directo al show que tú te escribes bueno yo te pide el permiso a los dolientes de ella que está en instagram lo que nos acaban ayer llevamos un comentario con el permiso de ustedes de lo que están como ella tiene su doliente en internet aunque y en facebook no porque dime tú ya lo permiso la producción abre allá le va a dar mención a los dolientes a los dolientes le va a dar mención a los dolientes bueno en lo que tú vas buscando no ha sido su comentario que la gente sabe la gente ya la gente sabe lo que nosotros hablamos yo que enrique es un hablador obviamente y habla 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 muchas cosas incoherente o sea no se le puede creer nada porque él no está él no está realmente informado quizá quizá hace dos o tres años cinco años atrás él estaba bien informado le llegaba pero ahora mismo está divariando muchísimo no sé si es por el sonido por el hambre de sonido que el que tiene de querer verdad pertenecer a esta nueva ola de los comunicadores habla pupu que hay allí en la capital imagínate todo el mundo quiere pertenecer hablando hablando cosas que no es claro porque es que hablan pupu allá en la capital lo que ya lo que ya allá en la capital está saturando eso de programas de panel allá en la capital entiende porque todo el mundo quiere hablar pupu en un micrófono sin 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 tener sin tener conocimiento de nada sin información sin nada me entiende entonces lamentablemente enrique se está que se quiere montar en esa ola de habladera había habladera de porquería y diciendo cosas que no son y el final ya lo que está pidiendo la credibilidad porque habla incoherencia habla mentira lleno de odio resentido entonces así no se hace comunicación mi hermano enrique enrique le vamos a dar un saludo a otro que comentó cosas feas de nosotros y es michael sánchez de farling piano rd ahí está en instagram un saludito para ti que opinaste comis de esta hora del día tiene que tener cuenta los comentarios que no y otro es que con mil seguidores de r del corazón comentó algo feo también que no se puede decir aquí porque estamos dando su payolita y otro es carlos mora con trescientos cincuenta y ocho seguidores diciéndome muchas cosas feas pero ahí estamos dando que gracias por su tiempo y gracias por que está interesante el contenido porque está comentando gracias por descargar su ira y su mala vibra y yo salgo desayunado de mi casa y comido a comprar a diferencia de ellos no viene a ver resistencia tuve si la gente no podía hablar le vamos a dar una sección cuando cambiemos todo y hagan un escenografía y todo la sección de las redes un payasito así y con los comentarios lo que tiene su producción producción señores no lo que hablamos aquí y no es de los cirqueros porque no le vamos a decir cirqueros de la uca de la uca la uca un programa que no sé es la uca que están saliendo todos los huevos claro yo no sé cómo le pusieron ese nombre la universidad de la calle están quedados por decir que crepo nos pega una nosotros dijimos aquí que no podíamos creer lo que es lo que él dijera porque él para llamar la atención y eso es algo desagradable el deseo de pertenecer pone al debe a divariar pone al debe a divariar para que ustedes vean así él no tiene contenido entonces para que lo tomemos en cuenta claro dijo esa barrabasada pero bien barrabasada le suma otra barrabasada más a todo lo que le ha dicho en la uca en el micrófono de la uca en la universidad de la calle donde yo creo que habrá francis se respeta como locutor y comunicador importante tiene que poner cuál es la fuente que está hablando mentira usted va a desacreditar el programa porque ahí en tu programa que lo está diciendo porque si fueran los cirqueros la vaina que él creo que él es el que se va a ir de boca pero en tu programa nadie va a estar queriendo ver eso de la uca de un hombre hablando mentira lleno de odio y resentido que se ve que resentido que está entiende y variando con la información así no y de qué ingreso le sume a amelia él estará ahí o no en directo al show punto a sandra que te voy a encontrar un aso con sandro últimamente directo al show en santiago en santiago pero tiene una buena posición tiene una buena posición sí porque tiene un buen ahora mismo los últimos días en los últimos meses tiene una buena posición ya se habla a nivel internacional directo al show el tipo ha sabido conectar porque no es de ahora exacto es una figura que ya muy conocida y eso lo ha ayudado muchísimo a él de esta casa en su que no es un loco viejo huiso sué viene de los tiempos de del cocodrilo en el 25 en esos tiempos buenas tardes con nosotros buenos días con nosotros del locutor ese de santiago yo cuando estaba niño veía huiso sué de chamaquito tiraba haciendo reportajes de todo sí no sé un tipo que tiene el conocimiento yo creo que ella me encaja bien ahí sí sí porque están está en la palestra lo que quiero decir el programa ese programa de youtube o sale en la televisión pero dio el salto a televisión el programa se veía en el canal nexo y luego entonces de ahí pues dio el gran salto a la televisión nacional entonces el wilson sué como lo dicen estos pues un muchacho que no es desde ahora o sea no es que viene sonando ahora por sonido o por algún comentario es un hombre ya que tiene experiencia de televisión y experiencia de producción de televisión y también pues conocedor ya empapadísimo de lo que es la de los del contenido en redes sociales por algo directo al show está en el lugar que está claro está claro hay que mencionar también el equipo que está detrás de él con macho macho en la cabeza quien tuvimos aquí en una entrevista hace un tiempo saludo para él y el equipo también que sea con el que se ha rodeado que luego ha traído a personas como del nivel como de sandra berrocal claro entonces tener a una sandra berrocal en ese programa en el tiempo cuando fue anunciado fue un gran impacto o sea una mujer que estaba en extremo a extremo que era una de las figuras de la televisión que estaba sonando fuerte y entonces bajar a directo al show mucha gente lo vio como muy raro muy extraño pero ya ha funcionado y después entonces el resto del equipo que ha tenido wilson suelto con la rubia amiga de de engels amiga miano yo no conozco a esa tipo y otros que han acabado el programa yo no la conozco esa tipo no es por ahí ni sabe quién soy yo cuando viene a ver entonces como dijimos aquí hace tiempo pues el principal ganador es el propio wilson suelto y directo al show y enrique crespo queda como un ridículo porque dio una información asegurando que eso sí que eso iba a pasar y al final no ha sido así ha sido tal como nosotros lo dijimos al principio amelia alcántara va para directo al show posiblemente el lunes inicio puede ser el lunes la imagen de la del internet y dice ella que inicia para nadie está listo para cambios repentinos sea eso en referencia a la votada que le dieron de al foque siempre traen tristeza miedos y dudas pero lo importante es aceptar los planes de dios y seguir con más fe y empieza un nuevo camino por nuevos proyectos los cuales están seguros que serán para bien dice hay 22 de septiembre así que nada mela éxito para ti en en directo al show y que pueda demostrar como dijimos también el pasado lunes el martes como dijimos aquí durante esta semana que ella debe demostrar que ella es la que suma números a la plataforma que ella es la que la que pone a valer a los programas ay dios mío no dejan fluir bueno